Cedo el uso de la voz a Elizabeth Denham, comisionada de Información del Reino Unido y presidenta de la GPA, quien moderará esta sesión. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta sesión, en donde vamos a hablar de la privacidad de la pandemia COVID-19, pasaportes de vacunación. Yo propuse que tuviéramos en cuenta o en mente dos preguntas durante este evento. Uno, entendemos qué opina la gente, cómo se siente y dos, cómo es que la privacidad puede seguir siendo relevante. Yo creo que no puede haber ningún tema en donde esto sea más relevante que en lo que se refiere a los pasaportes de vacunación COVID-19. La necesidad de entender cómo se siente la gente sobre los esquemas que dependen de recabar información personal sensible a nivel de poblaciones enteras está más que claro. Pero lo que no está tan claro es cómo es que la privacidad puede seguir siendo relevante cuando hay tanto en juego. Y ese es el reto que muchos de nosotros hemos enfrentado a lo largo de la pandemia. ¿Cómo asegurarnos de que la privacidad se considere en estos esquemas que son fundamentales para la apertura de las sociedades, para levantar las restricciones, restricciones a nuestra posibilidad de viajar, de desplazarnos, a nuestras libertades civiles y a la necesidad de revitalizar nuestras economías? Alessandra Pierucci está muy bien posicionada para hablar de estos retos. Como presidente del Comité del Convenio 108, Alessandra tiene una perspectiva singular que está basada en su participación en el tratado que enumera más de 50 signatarios en Europa y más allá. Ahora, Alessandra también tiene amplia experiencia en protección de datos personales como abogada y como reguladora. Alessandra, tienes la palabra. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. Permítame antes que nada expresar lo agradecida que estoy por la oportunidad de participar en este asombroso evento. Mi agradecimiento al INAI por la organización espléndida de este evento y a la GPA por la labor que ha desarrollado y a Elizabeth Denham por su visión y su papel en el desarrollo de la GPA. También estoy muy honrada por tomar la palabra en mi papel de presidenta del Comité del Convenio 108 en el Consejo de Europa. Y lo cual es un ejercicio muy enriquecedor. El Consejo de Europa tenía un rol muy activo y voy a procurar destacar este papel en la solución de muchos de los dilemas éticos que han surgido durante la pandemia, incluyendo las iniciativas de muchas autoridades regulatorias por emitir certificados o documentos que demuestren la buena salud y la vacunación de la gente. Uno de los puntos que quiero abordar es si hay una relación proporcionada entre las medidas adoptadas y la protección de los datos personales. Nos estamos acercando casi a nuestro segundo año de coexistencia con la pandemia y muchas preguntas como esta siguen animando el debate. Los certificados son una herramienta para recuperar nuestras libertades o podrían ser otra forma de discriminación y vigilancia masiva. ¿Qué libertades y derechos están involucrados a la salud, a viajar, a asistir a eventos culturales o sociales? Hemos estado escuchando estas preguntas y las respuestas probablemente no están únicamente en manos de las autoridades regulatorias. Estas preguntas están entrelazadas con muchos otros temas que se han planteado en relación con los pasaportes de vacunación. En relación con, por ejemplo, con la distribución de vacunas en el mundo y formas de vacunacionalismo que han provocado desigualdad entre los países que están vacunados y los que no. Y la discriminación resultante en grupos muy vulnerables. Las preguntas éticas van más allá de estos puntos. Quisiera abordar esta primera pregunta. ¿Cómo garantizamos la proporcionalidad entre las medidas adoptadas y la protección de los datos personales? Es indudable que hay algunos elementos que pueden favorecer el lograr esta proporcionalidad. También hay lecciones aprendidas a partir de la práctica de estos dos años tan difíciles. Como sabemos, el establecimiento de estos certificados debe hacerse por mandato de ley. Recomendar que una medida legislativa acompañe estas medidas es esencial, pero no suficiente. Una alta calidad. Se debe asegurar que hay una alta calidad de las medidas legislativas. Esto quiere decir que debe haber una evaluación del impacto para evaluar las repercusiones de las medidas adoptadas y la eficacia de las medidas menos intrusivas que ya existen. En el lenguaje de protección de datos, hablaríamos de una evaluación del impacto para los datos personales. Pero esta evaluación está interrelacionada con una evaluación del impacto en términos de derechos humanos. Una evaluación que sea consistente con el artículo 10 de la Comisión de las Naciones Unidas, que habla de un jurado de las partes para asegurar que se analice el impacto probable del procesamiento de datos sobre los derechos y libertades fundamentales de manera holística. Una medida legislativa de alta calidad también quiere decir que tiene que haber un fundamento legal indicando expresamente cuál es el propósito que se busca, haciendo referencia a la gama de personas, autoridades y entidades públicas y privadas que tienen permitido acceder a los datos, las categorías de datos involucrados y el alcance de las autorizaciones de acceso. El no identificar con exactitud los casos en los que se puede utilizar la información y los casos en que la exclusión es una laguna muy relevante que no permite que la ley en este momento permita tener los cimientos suficientes. Sabíamos desde el principio que el problema prevalece. Utilizar resultados negativos de prueba para fines no médicos, sobre todo para acceso a servicios que no tienen relación con la protección de la salud y el manejo de la pandemia, plantea problemas que deben ser considerados con mucho cuidado, por supuesto, incluyendo el derecho a no discriminación. Por supuesto, en la opinión conjunta emitida el 31 de marzo de 2021 y la propuesta de la Unión Europea para facilitar el libre movimiento durante la pandemia, cualquier uso de certificados de este tipo y su marco asociado bajo una base nacional legal no debe llevar actualmente a discriminación con base de haber estado vacunado o no o haberse recuperado o no de COVID-19. Por último, en la evaluación de la alta calidad de la medida legislativa, su rango también puede ser relevante porque la interferencia con los derechos fundamentales no se puede hacer con disposiciones fragmentadas. Necesitamos tener una estrategia integral. Debemos tener en cuenta que la adopción de una medida legislativa, lejos de ser una forma de cumplimiento, es en realidad una oportunidad para implementar los requerimientos de protección de datos. La adopción de una medida legislativa es una oportunidad para adoptar, por ejemplo, la minimización. No necesitamos tantos datos para que funcionen correctamente estos certificados. Los datos necesarios para identificar a la persona, la validez del certificado, por supuesto, la vigencia para garantizar el propósito del certificado. El certificado debe estar basado también en un modelo singular sin revelar los motivos por los cuales ha sido obtenido, ya sea para por haberse vacunado o por haber estado exento de una vacuna o por haberse recuperado de la enfermedad o por haber tenido un resultado negativo de prueba. Los pasaportes en algunos lugares pueden revelar datos muy delicados sobre la salud del empleado ante los ojos del patrón. Es muy importante prestar atención a la información delicada que puede derivarse por inferencia. En este sentido, la opinión que ya mencioné anteriormente nos recuerda, por ejemplo, que dada el estado diversificado de las etapas de vacunación en los diferentes estados miembro y el orden de prioridad, podría inferirse fácilmente que un joven que ha sido vacunado cuando otros en la misma categoría de edad no han sido vacunados, tiene un rasgo que justifica tener una vacunación temprana, como alguna persona que tenga un sistema inmune comprometido. La opción de medidas legislativas es la oportunidad para implementar también esa actitud. El requerimiento de la actitud de los datos es esencial para evaluar la proporcionalidad y la adecuidad de la contención de una emergencia epidemiológica. Leí con interés la decisión de INAI el del 3 de junio de este año en relación con la rectificación de datos inadecuados en los certificados de vacunación después de que se habían ingresado algunos datos incorrectamente al momento del registro. La adopción de una medida legislativa es la ocasión para implementar transparencia también. Indicar los objetivos que se buscan y quiénes pueden procesar los datos recolectados en relación con la emisión y el control de los certificados, teniendo en cuenta que la falta de una indicación clara en relación con quién controla. El procesamiento no da el derecho a ejercer esos derechos. Esto también tiene que ver con la decisión que mencionaba del INAI. La transparencia también es una cuestión de confianza y de aceptabilidad. Como Bochek Viverowski comentó al presentar la opinión del certificado verde al Comité del Parlamento Europeo, ¿por qué los ciudadanos tienen el derecho a utilizar sus datos para demostrar su compromiso a hacer de su entorno un lugar seguro? También tiene el derecho de saber qué es lo que está realmente certificando este certificado y el derecho a confiar, no solo el derecho de aceptación mutua. Una estrategia eficaz para combatir la pandemia involucra la confianza de los ciudadanos. Ha sido reconocido por la Asamblea Parlamentaria de la Unión Europea en una resolución de este año que hablaba del rol de una base legal clara para asegurar la aceptabilidad de las medidas que podrían restringir derechos o llevar a un trato discriminatorio. Es decir, a medida que se comparte información de salud con el médico, debe estar fincada en la confianza. El procesamiento, la censura, lo mismo se aplica a las autoridades que tienen acceso a esta información. Mayor es la posibilidad de que los ciudadanos controlen las políticas de salud pública. Por último, esta también es una oportunidad para especificar disposiciones y medidas específicas de conservación de los datos, teniendo en cuenta que en otras situaciones, como en las que el procesamiento de datos tiene un rol importante, la pandemia ha disparado a asociaciones público-privadas. Aunque no es una novedad, merece la máxima atención para evitar la exposición de información crítica relacionada con las personas para fines que no están legítimamente esperados. Los actos realizados por el gobierno en relación con los certificados de vacunación han revelado una gran cantidad de características, algunas de las cuales cumplen con los parámetros de proyección de los datos, pero muchos de los cuales son bastante oscuros en relación con los datos personales que son procesados. La evolución de los elementos que he mencionado, para ello, las autoridades regulatorias tienen un rol crucial. La participación de las autoridades es fundamental para construir medidas nacionales bien fundamentadas. La urgencia de las medidas no puede ser una razón para evitar la participación de las autoridades de supervisión, que son fundamentales para establecer medidas que conciberen los principios de protección de datos. La intervención oportuna de las autoridades de supervisión durante la preparación del acto legislativo no solo es un paso procedimental para garantizar la legitimidad del acto, sino también es necesario para que la autoridad presente métodos y salvaguardas para la introducción de medidas necesarias para controlar la emergencia epidemiológica al tiempo que se respetan desde la etapa de diseño las reglas de protección de datos. Para los gobiernos también es muy importante porque esto debe estar apoyado por la experiencia de las autoridades en la materia. La Convención 108 del Consejo de Europa prohibide que las autoridades de supervisión sean consultadas sobre propuestas para medidas legislativas que contemplen el procesamiento de datos personales. Esta es una herramienta fundamental y el rol es cada vez más claro precisamente en el manejo de esta crisis sanitaria sin precedentes y se debe garantizar que en los diferentes sistemas jurídicos continúe con la versión modernizada del Convención 108. Quisiera hacer un paréntesis en este sentido para que esta herramienta y los otros estándares de protección de datos sean eficaces. Entonces es sumamente importante llegar lo antes posible a un número adecuado de acuerdos para que permita su entrada en vigor. Por eso me permito recordar que será esencial que todas las partes involucradas hagan lo mejor posible por facilitar la ratificación del protocolo que enmienda la Convención por parte de sus respectivos gobiernos. Los retos globales como la crisis de salud que hemos vivido requieren estándares globales. Y el Convenio 108 es una herramienta fundamental para garantizar altos estándares de protección de datos. También por medio del anuncio de las autoridades de supervisión. La necesidad de normas globales queda muy clara en una crisis que ha afectado a todos los países del mundo. La cooperación global en el manejo de esta crisis sanitaria no solo es altruismo. Es fundamental para garantizar los intereses nacionales de todos los estados. Ha quedado claro que mientras el virus continúe propagándose, ningún país podrá sentirse realmente seguro. La cooperación se convierte en una especie de antivirus para el mundo. Como dijo el profesor Yuval Harari, lo mismo se puede decir de las normas de protección globales, sin las cuales no puede haber nuevas reglas. Precisamente, la Convención Modernizada proporciona el marco para muchas de las actividades que desarrolla el Comité Consultor, que tengo el honor de presidir para abordar estos problemas de protección de los datos a la hora de implementar medidas en relación con el combate de la pandemia COVID-19. Dos declaraciones conjuntas del comisionado del Consejo de Europa y su servidora han sido publicadas el año pasado. Que nos recuerdan que los principios generales de protección de los datos son totalmente compatibles y conciliables con los derechos fundamentales y los intereses públicos, como la salud pública. En la primera declaración conjunta sobre el derecho a la protección de datos en el contexto de la pandemia de COVID-19, publicado en marzo de 2020, se destacaba que los estados únicamente deben tomar medidas temporales necesarias y proporcionales al objetivo legítimo que se persigue respetando los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho. En la segunda declaración conjunta, publicada el 28 de abril de 2020, se reiteraba que el posamiento de datos personales a gran escala únicamente se puede hacer cuando, sobre la base de evidencia científica, los beneficios potenciales de salud pública de esta vigilancia digital sean mayores que los beneficios de otras soluciones alternas que serían menos intrusivas. En esa ocasión, también se recalcó que hay una necesidad premiante de que estas medidas constituyan parte integral de la estrategia epidemiológica de todos los países, que las condiciones de aceptabilidad con base en la confianza estén garantizadas, que haya requerimientos de seguridad de los datos muy robustos para garantizar un lazo entre la arquitectura de datos y la privacidad de los datos, que la interoperabilidad, la transparencia, la naturaleza temporal de las bases de datos, la supervisión y las habitorías queden todos garantizados. Este principio, que en aquel entonces se había considerado únicamente para rastreo de contactos, por supuesto, son aplicables también para los certificados de vacunación, que a menudo van acompañados de sus versiones digitales, incluyendo la necesidad de que los certificados estén disponibles tanto en forma de papel como en forma digital para garantizar la inclusión de todas las personas, como se dijo en una aclaración del Comité de Bioética del Consejo de Europa del 4 de mayo de este año. En relación con las herramientas y la necesidad de la privacidad por diseño, que también consideraba específicamente una de las preguntas plantadas en la introducción a mi presentación, quizás les interese saber que la Unidad de Protección de Datos del Consejo de Europa publicó un informe titulado Digital Solutions to Combat COVID-19, que aborda la problemática de cómo se procesan los datos personales en los 55 estados miembros del Convenio 108 en relación con la pandemia. El resultado, por supuesto, han sido prácticas que han sido seguidas por todas las partes, como el uso de evaluación de impacto de datos, otros principios como la implementación de soluciones digitales para apoyar las medidas de salud pública y aquellas medidas que necesitaban ser mejoradas, sobre todo en relación con el uso obligatorio de aplicaciones de rastro de contactos para toda la población o medidas adoptadas en un estado de emergencia sin límites de tiempo. El Comité del Convenio 108 también publicó una declaración precisamente sobre la vacunación de COVID-19. En esa ocasión, la utilidad de los medios de estos procesos de vacunación ya estaba más que claro, así como la legitimidad de la gente de volver a algunas de las libertades que se habían restringido debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, se recalcó que el tratamiento de estos datos personales, como lo indica el artículo 6 de la Convención Modernizada, requiere que no haya ninguna discriminación si alguien no ha podido vacunarse por cualquier motivo. También se sugería que la alternativa al uso de estas herramientas se tiene que tomar en cuenta. Esto llevó a la necesidad de otra observación. Hay dos consideraciones que han sido identificadas desde el principio del debate sobre el equilibrio adecuado entre la necesidad de combatir la pandemia y la conservación de los derechos humanos. El primero es exactamente lo que acabo de mencionar, que las alternativas, se deben asegurar alternativas a la vacunación para no transformar el pasado de COVID-19 en una práctica discriminatoria para evitar presión indebida en personas que no han podido vacunarse si es que los pases están disponibles con base en criterios diferentes a la vacunación. La importancia de las alternativas, que se identificó como una prioridad por la comunidad de protección de datos, ha resultado ser crucial y muy relevante, considerando sobre todo que los certificados se pueden utilizar no solo para facilitar el movimiento libre entre estados, sino también para otros fines. Debemos recordar que varias personas vulnerables pueden verse afectadas por un uso indebido de los certificados y los datos que estos contienen. Como dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los estados deben brindar garantías para proteger, por ejemplo, la información personal de los migrantes, los refugiados y otras personas en contexto de movilidad humana relacionada por procedimientos relacionados con la vacunación, con base en el riesgo de que esta información se utilice para fines de controles migratorios. Quisiera pasar ahora al segundo elemento. A la hora de valorar la proporcionalidad de las medidas adoptadas, ha quedado claro desde un principio que para poder comparar, combatir la pandemia manteniendo al mismo tiempo una alta protección de los derechos fundamentales, las medidas deben ser temporales y deben ser parte de una estrategia completa e integral. La necesidad de reevaluar la necesidad de medidas extraordinarias se consideró desde que llegaron las primeras medidas contra la pandemia, comenzando por las restricciones a libertades como el confinamiento, avanzando hacia el uso de aplicaciones de rastro de contactos para limitar los contagios. La naturaleza temporal de las medidas es importante ahora porque la pandemia y la forma en que ha evolucionado pide una certificación de las vacunas, ya sea que se haya vacunado o que se haya concluido. Entonces sigue la tentación de perpetuar y de prolongar las medidas que se han pensado para circunstancias extraordinarias, solamente siempre hay alguna emergencia en el horizonte. Entonces es muy importante que el Consejo de Europa se asegura que los pasos, los pasos de COVID se restrinjan solamente a la emergencia sanitaria por COVID-19 y que no se vuelvan a utilizar para otras finalidades sin haber hecho un escrutinio público y democrático y sin una vigilancia adecuada. La Corte Europea de Derechos Humanos, así como otros cortes de derechos humanos regionales, tiene que ver la necesidad y proporcionalidad de las medidas que se han tomado para combatir la pandemia y debe desarrollar jurisprudencia para la interpretación del artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en donde se habla de las posibilidades de derogar y eliminar las medidas con la obligación de asegurar las libertades bajo dicha convención. Entonces se ha dado a los estados una margen de operación y entonces cada uno de los estados contratantes tiene su propia responsabilidad por la vida de su nación para determinar si la vida se ve amenazada por emergencia pública y entonces qué tanto es necesario buscar superar la emergencia a través de la aplicación de estas medidas. Pero a la luz de los requisitos específicos del artículo 15, una perpetuación indefinida de los poderes generales del ejecutivo es impermisible. Entonces, los estados miembros del Consejo de Europa en abril de 2020 establecieron un convenio para el respeto de los derechos humanos en marco de la crisis sanitaria por COVID-19. Queda claro que en un estado de emergencia, el poder de un gobierno para legislar solamente se limita al estado de emergencia y cualquier ley aprobada durante este periodo de emergencia se limita solamente al periodo de la emergencia. Entonces, de acuerdo con el principio de necesidad, las medidas de emergencia deben lograr su fin con una alteración mínima de los procedimientos de la democracia. Y como ya lo mencioné antes, el poder del gobierno de emitir grados de emergencia no debe resultar en una carta blanca a la legislatura para el ejecutivo. Entonces, la Comisión Europea ha establecido un observatorio para reducir la curva de este virus y ha puesto de manifiesto que la seguridad pública y social solamente se pueden garantizar en un estado de derecho. Entonces, ya casi termino con el tiempo de mi intervención y me voy a dirigir ya a las conclusiones. Deomani Butarali, que ha tenido mucha visión y decía que los datos personales cuentan una historia sobre el individuo que en el mejor escenario posible se va a utilizar para el bien común, pero en el peor de los escenarios será un boomerang en su contra. Y si aplicamos sus palabras previo a la pandemia y el escenario actual, podríamos decir que la historia de nuestra persona contada por nuestros datos personales tendría como resultado del bien común la preservación de la salud común, pero también un boomerang en contra de nuestros derechos fundamentales, porque vendría la vigilancia, la discriminación y un ataque profundo a la democracia. Y es precisamente en contra de estos riesgos que todas las partes deben mantener su atención alta y deben colaborar en un equilibrio entre el bien público y la protección de la autodeterminación. Y de otra manera, no será que los certificados de vacunación y certificados de vacunación puedan aparecer como una amenaza y que se pueda reiniciar otra vez el goce y disfrute de los derechos que fueron suspendidos durante la pandemia. Les agradezco su atención y les deseo que esta conferencia sea fructífera hasta el final. Muchas gracias. Gracias, Alexandra, por estos comentarios tan profundos. Y escucho tu llamado a actuar rápido y bien. Y yo comparto esas ideas con ustedes a través de la GPA. Entonces, primero quisiera hablar de cómo son verdaderamente problemas verdaderamente globales, las cuestiones que giran en torno a los certificados de vacunación. Entonces, estoy muy agradecida por este foro que se le ha dado a las autoridades de protección de datos a través de la GPA, en particular mediante nuestro grupo de trabajo sobre el tema. Después, también pusiste manifiesto del valor de la transparencia en una crisis. Y habrá quienes digan que se puede suspender temporalmente, pero no podemos soslayar la importancia del valor de la transparencia para establecer confianza. Entonces, ¿cómo se va a restaurar la confianza a medida que la pandemia va evolucionando? Y otra idea que mencionaste es si la pandemia va a tener un fin claro desde la perspectiva internacional. Entonces, si ahora se necesita un refuerzo de la vacuna, pues entonces el certificado de vacunación se convierte en una medida temporal que va o no a funcionar en varios años. Entonces, en nombre del INAI y de mis colegas y de la GPA, quisiera agradecerte por esta presentación magistral tan profunda y tan interesante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.